hola cómo están mi nombre es leniel yo soy marquetera digital experta en ventas orgánicas y el día de hoy les voy a enseñar a usar caput como herramienta para principiantes así que si ustedes quieren aprender quédense hasta el final obviamente les quiero venir a recordar que si ustedes les gusta este tipo de vídeos entonces no se olviden de darle like a el vídeo obviamente también a suscribirse a mi canal aquí en youtube y por último a que tal vez activen la campanita para que obviamente cada vez que uso un nuevo vídeo siempre les avise y te quiero venir a decir que tenemos un sorteo y el sorteo se trata de cinco accesos a club fortuna que por si ustedes no conocen es mi entrenamiento donde yo les enseño a las personas a cómo manejar sus redes sociales para poder monetizarlas a través de afiliaciones a través de servicios ofreciendo servicios ofreciendo tal vez o monetizando una habilidad que eso es lo que a mí más me gusta si tú sabes cocinar lavar lo que sea que tú sepas tú puedes monetizar eso y generar ingresos así que si ustedes están interesados en participar en este sorteo lo único que tienen que hacer es darle like a todos mis vídeos y estar suscritos a mi canal de youtube y obviamente tienen que seguirme en todas mis redes sociales aparezco en todas mis redes sociales como leniel o leniel mi nombre es raro yo sé así que si ustedes están queriendo como conocer más no están como tan pendientes del canal de youtube y quieren como saber más ya 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 les recomiendo que vayan a seguir a mis redes sociales porque ahí es donde yo subo contenido del momento sale una actualización pum ya la tengo en redes sociales y aquí si en youtube me demoro un poquito más pero bueno nada vamos a empezar con este vídeo tutorial ok a esta es lo que es cap cut si tú no la conoces pues se ve de esta manera cap con la verdad es que tiene dos versiones la que es pro y la que es gratuita si ves que mi voz no coordina con el audio es que amigos no grabe el audio de este vídeo y me siento muy mal así que hagamos como que si pasa si estamos coordinados vamos a darle clic a la opción de nuevo proyecto y aquí se te va a abrir literalmente todo donde vas tú a editar tu proyecto de acuerdo aquí puedes ver que tienes diferentes secciones aquí en la parte está que te estoy señalando está la opción donde puedes agregar todos los vídeos las imágenes los audios todo lo que tú quieras luego está la sección de reproductor donde equipos obviamente vas a poner todo lo que también tú quieras se va a ver el vídeo y aquí los formatos arriba tienes diferentes opciones pues aquí puedes importarlo desde tu pc si es que ya tienes el material obviamente y si no tienes esta biblioteca donde puedes sacar muchísimo más contenido donde pues si quieres un vídeo y si te ocurre algo pues no puedes sacar absolutamente de ahí luego tienes esta opción por si es que tienes alguna nube alguna cuenta con capo y tienes subidos vídeos ahí en este caso yo voy a importar algo de mi computador porque yo ya lo tengo listo y para temas de este ejemplo pues la idea era eso no adelantar y que pues tú no tengas problemas al momento de subir algo así que te voy a enseñar aquí cómo vas a importar un vídeo dentro de tu computador o de tu laptop puede ser que tal vez el celular se vea diferente pero vamos a hacerlo así entonces le doy clic a importar me voy a buscar el vídeo aquí estoy literalmente buscando obviamente tú ya tienes que saber dónde está aquí voy a buscarlo y lo consigo bueno de cualquiera de estos voy a agarrar para el vídeo y nada más lo abro ahora para que tú puedas iniciar la edición de este proyecto lo único que tienes que hacer es agarrar este clip o este vídeo y lo vas a arrastrar a la parte inferior de acuerdo eso es lo único que vas a hacer lo vas a agarrar y lo vas a arrastrar ahora dentro de caput cuando ustedes vayan a arrastrar un vídeo el formato del vídeo como tal este es el que va a ser el del vídeo que ustedes están eligiendo por ejemplo si el formato que ustedes están eligiendo que es 9 16 lo arrastran entonces el archivo o prácticamente el vídeo no se va a poner como ese formato 9 16 si tal vez es 16 9 para pasar exactamente lo mismo si ustedes no saben cuál es el formato 9 16 lo están viendo ahorita en pantalla y si ustedes tampoco saben cuál es el formato 16 9 lo van a ver ahorita en pantalla entonces si ustedes suben un vídeo que es formato 16 9 el reproductor lo va a tomar exactamente como tal si ustedes tal vez quieren por si acaso usar un vídeo 9 16 pero el vídeo que van a usar este formato 16 9 idealmente busquen otro vídeo muy bien ya claro es con el tema del formato como te estaba diciendo pues se agarra ese clip y lo arrastras lo pones ahí y una vez que ya tienes el vídeo aquí dentro del editor pues esta barrita te va a ayudar como a posicionarte dentro del vídeo y esta opción que estoy señalando es para poder cortar para que tú puedas crear clips tal vez aquí en este medio dijiste algo que no tenías que decir hiciste algún gesto lo cortas y luego este clip del medio si ya no lo necesitas lo borras eso puedes hacer con cualquier sección del vídeo realmente no necesitas hacer algo muy 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 concreto como tal de ahí si no lo hago y tal no no hay problema y luego si le das por ejemplo a control z como pudiste ver se regresa el clip y se deshacen todas las cortes que tú has hecho en caso te hayas equivocado así que pues ya tienes nuevamente el clip como tal ahora por ejemplo voy a cortar voy a limpiar por así decirlo el vídeo me gusta mucho hacer esto porque a veces uno cuando empieza a grabar no es como que empieza a grabar y apenas empieza a hablar así que aquí por ejemplo estoy grabando un poquito lo que es la imagen para poder guiarme y aquí yo ya sé en qué momento empiezo a hablar entonces tengo como un segundo segundos muertos al inicio del vídeo y eso los quiero eliminar entonces aquí hago exactamente lo que te estaba enseñando hace un momento posicionó esta barrita le doy clic a cortar y este primer clip lo voy a borrar porque literalmente no lo necesito de acuerdo ya sé en qué momento empiezo a hablar y aquí compruebo que estoy empezando a hablar si sale perfecto voy al final porque al final también me pasa exactamente lo mismo yo tiendo a veces a dejar unos cuantos segundos más en el vídeo porque pues obviamente algo pasa entonces borro o mejor dicho parto y luego de ahí borro listo es muy sencillito no hay ningún problema ahora por ejemplo si tú estás buscando agregar algún tipo de transición tiene que haber un corte entre los dos clips que vas a transicionar aquí en la opción de transiciones tienes muchísimas opciones para que tú puedas elegir una transición recuerda que si pagas la mensualidad de cap cut puedes usar los que dicen pro de lo contrario pues entonces no podrías usar los que dicen pro este por ejemplo es como una luz una ráfaga de luz que a mí me gusta muchísimo las luces la verdad está súper chévere pero por ejemplo vamos a usar este de aquí de la luz como ejemplo porque siento que pues destaca y pues no es tan sutil como el lado lo arrastró y lo pongo en el medio de los dos clips ya cuando tiene que estar en el medio de los dos clips para que funcione lo que es la transición si no no va a funcionar ahora una vez que ya tengo por ejemplo los dos clips puesto con la transición ya pegada en el medio ok porque ya está pegada en el medio lo que voy a hacer es agrandar la imagen ok voy a agrandar el proyecto para poder ver mejor dónde es que tengo que posicionar o revisar bien si es que está puesto correctamente en la transición como podrás ver aquí ya lo voy a achicar nuevamente porque si está bien puesto así que todo genial y una vez que ya está eso pues ahora vamos a suponer que ahora quiero no sé agregarle algún texto para eso pues simplemente me voy a la barra superior le dice texto y le doy a agregar texto predeterminado y va a salir aquí en la pantalla eso ahora aquí yo le voy a darle un clic y aquí en la parte derecha vas a ver que yo puedo modificar el texto de que está puesto así que voy a cambiar como el nombre del vídeo que se llama tick tock orgánico literalmente lo voy a poner exactamente igual una vez que tienes eso puedes editarle la fuente aquí diferentes fuentes que puedes usar completamente gratuitas algunas y son pro así que pues revisa bien están muy buenas la verdad las fuentes a mí me gustó muchísimo esta fuente que estás viendo lo voy a dejar ahí puedes cambiarle el color al color que tú quieras jugar con la paleta de colores aquí si es que tal vez tienes una pues chévere si no pues aquí juega con la paleta de colores la verdad lo que te gusta es lo que va a surgir luego por ejemplo aquí quiero agregarle un pequeño efecto quiero este borde con blanco porque la verdad es que me encanta y puedes aquí pues escalarlo o moverlo con el mouse directamente que es muchísimo más fácil luego si sientes que tal vez el texto necesita un fondo pues puedes ponerle o activarle esta opción de fondo yo la verdad no lo hago porque siento que se ve muy tosco y no me gusta mucho siento que ya con el borde blanco resalta lo suficiente no y ya está esto listo lo voy a poner en la parte superior porque pues ahí más o menos es que quiero que esté ahora esta barrita que tú estás viendo aquí del texto bien mientras más larga más dura el texto mientras más corta menos dura el texto es muy sencillo es muy intuitivo entonces por ejemplo aquí como podrá ver al final si termina la barrita yo paso de la línea ya el texto desaparece entonces por ejemplo si tú quieres que dure todo el vídeo lo arrastras y ahí va a durarte pues literalmente todo el vídeo pero si tú no quieres que dure todo el vídeo como yo pues simplemente lo acortas y vas viendo más o menos dónde es que vas a poner este texto entonces si por ejemplo empieza además más adelante lo mismo vas a ver que recién cuando empieza la barrita empieza el texto o aparece el texto en este caso lo voy a poner un poquito por acá le voy a extender un poquito más la verdad es que ahí queda súper bien y luego por ejemplo le quiero agregar algún tipo de efecto de sonido porque quiero que salga un sonido cuando el texto se publique o se poste o mejor de hecho aparezca en el vídeo voy a elegir este que dice mouse click porque me gusta muchísimo la verdad es que me encanta ese sonido del mouse y voy a agrandar nuevamente el proyecto para poder es asegurarme que suene cuando el vídeo o mejor dicho cuando el texto aparece así que voy a posicionar ahí la línea y voy a poner exactamente de esos dos picos de audio en el medio de acuerdo los dos picos de audio en el medio porque eso significa que eso dura este esos picos duran todo el audio entonces ahora va a escucharse así mira vamos a poner a ver para que pueda reproducirse bueno pero sí sí ya eso no me encanta entonces por ejemplo tú puedes poner lo mismo al final si tú quieres hay otros efectos de sonido en este caso no pero vamos a suponer que tal vez quieres agregarle una imagen eso es muy sencillo nos regresamos nuevamente multimedia y nos regresamos nuevamente local y luego le damos nuevamente a la opción que dice importar aquí pues obviamente vas a conseguir la imagen yo voy a poner voy a poner esta imagen para que pues obviamente ustedes lo vean más o menos en el ejemplo y simplemente para que tú puedas agregar esta imagen a tu vídeo lo único que vas a tener que hacer es agarrarlo y exactamente lo mismo arrastrarlo donde tú quieres que empiece o que vaya de acuerdo así lo voy a ver lo voy a poner aquí entonces yo lo pongo aquí me encanta la verdad obviamente está muy grande pero yo le doy clic y como podrás ver yo lo puedo manipular puedo agrandarle achicarle el tamaño puedo hacer lo que yo quiera con esta imagen así que tú también vas a poder hacerlo lo pongo en este lado nada más como por ejemplo obviamente de el vídeo y una vez que ya lo tengo posicionado como literalmente a mí me gusta pues lo único que voy a hacer es posiblemente agregarle algún tipo de efecto de sonido me voy a la sección de sonidos busco este del money lo voy a agarrar y nuevamente es exactamente lo mismo lo voy a arrastrar a la barrita inferior nuevamente para poder posicionarlo bien voy a agrandar el proyecto para poder ver bien exactamente y que suene cuando la imagen empieza posiciono la barrita blanca y luego posiciono el audio exactamente en el medio ahí está entonces ahí ya debería sonar sin problemas listo que bello me encanta suena muy bien listo entonces prácticamente así es como lo puedo tener aquí al final también si tú quieres puedes agregar algún tipo de sonido de salida yo la verdad que no lo hago en ninguno de mis vídeos porque siento que ya suficiente es con el sonido de entrada y el de salir agregarle imagínate no cuando ustedes vayan a sacar su vídeo lo que yo les recomiendo mucho es que la música la coloquen únicamente en la red social no la coloquen dentro de caput porque normalmente las músicas de famosos artistas tienen lo que es copyright y también derechos intelectuales derechos de protección al artista entre muchas otras cosas legales que pues las redes sociales ciertas redes sociales como instagram y tik tok y youtube tienden mucho a respetar entonces si ustedes descargan la canción para poder montarlo aquí o a youtube puede ser que les caiga copyright es decir les quiten o les silencien el audio de ese vídeo así que yo les recomendaría muchísimo que cuando vayan a subirlo este vídeo por ejemplo a instagram o a tik tok la música se la creen ahí y si van a subir a youtube les recomiendo que usen muchísimo lo que es algún banco de música sin copyright porque si el luego de ahí ustedes quieren monetizar y tienen muchos strikes por copyright no los van a dejar monetizar así que ya saben y para pues obviamente exportarlo lo único que tienes que hacer es darle clic a la parte superior donde dice exportar y luego de ahí a la parte de título pueden cambiarle de título luego de ahí seleccionan la carpeta prácticamente donde va a ser guardado el vídeo obviamente porque si no luego de ahí se te pierde y acuérdate dónde lo guardaste porque a mí se me paran perdiendo un montón de verdad que se me paran perdiendo demasiado los vídeos así que siempre acuérdate dónde lo guardas una vez que ya pues seleccionaste la carpetita todo bien luego le das clic a la opción inferior que dice exportar ok aquí te estoy explicando un poquito también sobre el tema de los píxeles a la calidad la calidad del vídeo va a reconocer la calidad del vídeo que has montado si tu calidad es 480 entonces pues el vídeo no se va a exportar en 480 sin en 1080 perdón que es full hd sino en 480 así que asegúrate que si tú quieres un vídeo de alta calidad descargues un vídeo de alta calidad para que así cuando se exporte se diga manteniendo la misma calidad en este caso pues nada más eso es lo que tendrías que hacer le das clic a exportar y ya está baby aquí es donde se te va a abrir mira y está preparándose obviamente también depende mucho de la velocidad por ejemplo aquí más que ves que está cargando la descarga si tú te si tu computadora es muy lentita es como un poquito difícil tiene mucho la pues probablemente se demoró mucho más a mí no se demoró casi nada y aquí como podrás ver ya me sale en la carpeta donde está y listo babies así es como tienes tu vídeo de capco muy sencillo y facilito también decirles nuevamente que me siguen en todas mis redes sociales estoy en todas mis redes sociales como leniel y por allá subo mucho contenido ya del momento si ustedes tal vez no quieran esperar a que yo saque un vídeo de youtube síganme en mis redes sociales y les quiero venir a recordar que tenemos un sorteo el sorteo es cinco accesos a club fortuna mi mentoría privada donde literalmente les enseño a las personas cómo pueden monetizar sus redes sociales con marketing digital el marketing de afiliados creando fuentes de ingreso monetizando entre muchas otras más cosas si ustedes tienen alguna habilidad y saben que son buenos haciendo eso pueden aprender a cómo generar dinero con ello así que ya saben club fortuna igual si quieren conocer más de que trae les voy a dejar aquí abajo en la descripción el link directo a toda la información de club fortuna y bueno nada les mando muchos besos muchos abrazos cuídense éxito en sus ventas y que vengan más fuentes de ingreso nos vemos